¡Suscríbete al canal! Es una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Que la pique por entender, mis manos no puedan tocarla Que no puedan sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por internet, mis ojos no puedan mirarla Que lástima que por internet, solamente podamos chatear Que lástima que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer, la sensual que hubiera de su ropa ¡Vamos! 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 Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Que lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por internet, mis ojos no puedan mirarla Que lástima que por internet, que solamente podamos chatear Que lástima, que no pueda darle un beso en la boca Y ver caer, la sensual que hubiera de su ropa Que lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por internet, que solamente podamos chatear Que lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar Que lástima que por internet, mis ojos no puedan mirarla Que lástima que por internet, que solamente podamos chatear Que lástima que por internet